Deliciosa, espero no estropearla. Bueno, pues este es mi pequeño granito de arena. Es un tema que Vicente y yo empezamos a hacer juntos desde la primera vez. Esto me recuerda además a la primera vez que él me sacó un escenario y aún no habíamos empezado a trabajar juntos, hace casi 14 años. Él estaba haciendo un concierto y me dijo, quiero presentarles a... ¡Oh! ¡Ah, no saben ustedes lo que hay aquí y tal! Y yo canté Teach Me Tonight. Do you remember? ¡Wow, my God! Bueno, así que esta noche de nuevo me vuelve a sacar al escenario y a invitarme a su show, magnífico show, magnífico homenaje a Nakin Korn en lo mejor de las voces de las manos con su elegancia habitual y es un tema que hemos hecho siempre. La verdad es que siempre hemos estado juntos con el quinteto en el escenario y que incluso está en nuestro disco que verá la luz, lo prometo. Se llama Funny, es verdad que es uno de los temas más conocidos. Él lo llevó a las listas de éxitos allá por los años 50 y algo. Y bueno, es una barra bellísima, espero que os guste. Vamos allá. Pues sí, obviamente con los lyrics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!